Sábado 18 de junio, Retro City, parte 2, mucho más recargado. Cooperativa Serrana Limitada, construyendo la comunidad. Distribuidora Diagonal, representante de harina sol blanca y forrajes Trocíoc. Distribuidora Diagonal, teléfono 0511-242292, kilómetro 55, CAQP. Estación de servicio, Las Lomas 2. Visítenos y verá que nuestro precio es el mejor, nuestro litraje es el justo y nuestra atención es súper personalizada. Las Lomas 2, en Tobatí, Florida y Julia Miranda Cueto. Estación de servicio, Las Lomas 2. Refrescate con el cubito más rendidor de Hielos Iceman. Para tu casa o tu negocio, hace tu pedido hoy mismo al 0986-969987. Hielos Iceman. Constructora Salvione. Cálculos y construcciones en general. Constructora Salvione. Del ingeniero Ramón Salvione. Teléfono 0511-242682. Artes Gráficas Eco. La distinción en calidad para sus impresos. Encuéntrenos en Juan León Mallorquín, Casi Ruta 2, Mariscal Estigarrivia. CAQP. Teléfonos 0511-244-236 o al 0982-509-779. Artes Gráficas Eco. Nos preparamos mucho, nos preparamos mucho para poder darte lo mejor. En la ciudad, ya somos tu radio y seguimos creciendo porque estamos hechos para vos. 101.7 FM Radio City. Este programa está presentado por Cooperativa Serrana, construyendo la comunidad. A partir de este momento, toda la emoción del fútbol está en City Sports con Salvador Icar. A partir de este momento, toda la emoción del fútbol está en City Sports. La emoción del fútbol está en City Sports. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son las 18 con 3 minutos en todo el territorio de la República del Paraguay. Ya estamos con ustedes en City Sports para compartir las últimas novedades con relación a las informaciones futbolísticas y también de otras actividades deportivas que se desarrollan. Por supuesto, no solamente en Asunción, en Paraguay, sino también en otras latitudes. Y claro, por supuesto, aquí en la ciudad de Cacupén, donde ya tenemos a los cuatro equipos ascendidos para la parte superior de lo que representa el fútbol cacupeño, que es la primera división. Ya están los equipos entonces que formarán parte el año que viene del círculo mayor del balompié cacupeño. Porque no es que van a participar en el torneo que arranca ahora en este mismo mes, sino que los clasifican para, o sea, ascienden para el torneo desde el año que viene. Bueno, hablaremos primero de la Copa Libertadores de América, porque Cerro Porteño va consiguiendo los refuerzos que estaba esperando. Cerro Porteño va logrando prácticamente concretar los pedidos del Chiquiarse. Uno de esos pedidos en principio había sido el del Pachi Carrizo, que se había hablado y mucho justamente de la intención de volver a Cerro Porteño. Un Pachi que no se había quedado porque no hubo acuerdo en su momento a fines del año pasado. Entonces, como Peñarol mostró interés, finalmente terminó yendo al fútbol uruguayo y al equipo de Peñarol, pero no tuvo el rendimiento que se esperaba. Si bien es cierto que le hizo un gol a Olimpia en la fase de grupos, el Pachi Carrizo no fue el jugador que estaba pretendiendo Peñarol. O sea, el esquema de Peñarol no era mucho tampoco para el juego del Pachi Carrizo. Pero bueno, esa es otra historia, ¿verdad? Lo cierto es que ahora el Chiqui pidió por un ofensivo por fuera y pidió por otro delantero más. Un delantero que pueda jugar de centro delantero o que pueda jugar como segundo punta. Ese segundo punta, ese segundo delantero, es sin dudas lo que más preocupaba al Chiqui Arce teniendo en cuenta de que hasta ahora Moreno Martins Moreno Martins no consiguió no consiguió adaptarse del todo a lo que es cerro. Ya está terminando, ya terminó un semestre prácticamente y no es el Moreno Martins que el cerrista esperaba. Y bueno, entonces esta situación preocupa al Chiqui. Y además, claro, la lesión de Robert Morales Alfio Viedo no pudo asentarse tampoco nunca como el titular indiscutido. Excepto que justo cuando lo estaba logrando, bueno, se lastimó Alfio Viedo y allí más lo de Robert Morales y quedaba, lo tuvieron que poner al cuarto delantero en ese momento que era Fernandito Romero, que empezó con todo pero que después también se fue quedando. Entonces, como que no hay un convencimiento del trabajo de los centros delanteros hasta ahora entonces lo que Chiqui está buscando es tener una opción que pueda ser el titular ya sea por Marcelo Moreno Martins o acompañando a Marcelo Moreno Martins dependiendo mucho, porque el Pachicarrizo no es punta a punta ya hoy día el Pachicarrizo viene a ser como un volante por fuera y entonces, y a Cerro le ha ido bien con él jugando y también jugando Aquino entonces, aparte el Pachi te puede dar las opciones de jugar como volante creador por derecha o volante creador por izquierda si lo hace así pueden intercambiar posiciones con con Claudio Aquino o en todo caso Claudio Aquino puede ser el que termina acompañando como el ofensivo de visitante por ejemplo creo que eso va a suceder que Claudio Aquino va a ser el media punta y ahí estará Moreno Martins o Ryan Samudio y Pachi seguramente como volante por izquierda y no sé Alan Benítez por el otro sector eso sí es que Alan continúa eso también es un tema que tiene que resolver pero en principio está como para continuar es cierto oficialmente todavía no está confirmada ninguna de estas de estos dos fichajes pero de que existen grandes posibilidades existen y prácticamente prácticamente es un hecho prácticamente es un hecho que terminen siendo incorporado por Cerro Porteño ¿por qué? porque el Pachi Carrizo ya está confirmado no va a continuar en Peñarol y a no ser que venga una oferta de la Argentina creo que su vuelta a Cerro Porteño se va a dar él quiere volver quiere jugar la Copa Libertadores y va a tener la oportunidad de hacerlo seguramente y lo de Brian Samudio a Brian lamentablemente no le ha ido bien el cambio el volver a América después de su pasantía por Turquía estuvo en el Toluca comenzó con un par de goles pero después tampoco tuvo la continuidad necesaria entonces ahí ahí tendremos que tendremos que ir viendo lo que lo que representa la oportunidad ahora que tiene el futbolista de Ciudad Este de volver al Paraguay y devolver a un grande como Cerro Porteño en principio sería préstamo por un año con opción a compra definitiva lo que se estaba viendo era la posibilidad de que sea nada más que hasta fin de año eso esa parte el Toluca no aceptó pero ya se aceptó el tema de un año ahora el asunto el asunto está con relación a a lo que va a ser a lo que va a ser el acuerdo entre el futbolista y el club Cerro Porteño ahí estaba un poquitito me contaron que había unos cuatro o cinco mil dólares de diferencia que podrían ser subsanados de acuerdo a lo que dijo Osdair dos Santos el representante del jugador entonces creo que eso va a creo que va a solucionarse me parece que en las próximas horas oficialmente vamos a poder decir de que Brian Samudio es un nuevo jugador del Cerro Porteño bueno en ese caso teniendo en cuenta los presupuestos y la posibilidades económicas y el gusto del entrenador la directiva sugrana estaría cumpliendo porque él pidió un ofensivo por fuera y un delantero y además conoce muy bien a ambos al Pachi lo tuvo hasta hace poco el Pachi se fue no porque Chiqui no lo quería ni nada por el estilo el Pachi se fue por un desacuerdo económico y quería algo mejor bueno como pensó que en Peñarol le iba a ir un poco mejor después de ser campeón con Cerro bueno ok no no le fue mejor entonces no está mal tampoco para él volver a Cerro Porteño y la de Brian Samudio que sí es cierto volvió de Europa estaba en México allí no le fueron bien las cosas pero que también quiere tener su revancha y qué mejor que jugar Copa Libertadores y jugar en Cerro Porteño aparte para volver a estar más cerca de la selección bueno esas son las principales novedades en el aspecto del cuadro azulgrana y veremos realmente cómo termina esta situación pero reitero es virtualmente un hecho que los dos pedidos de Francisco Chiquiarse sean cumplidos en las próximas horas y entonces bueno Cerro va a tener las dos variantes que el entrenador entiende que necesita para lo que significará la siguiente etapa de la Copa Libertadores de América nada más y nada menos que ante el actual bicampeón de América ante el equipo que ha ganado que ha ganado todos sus partidos hasta ahora en esta fase la fase 1 la fase en realidad la fase 4 ya de la la Copa Libertadores de América que fue la fase de grupos y bueno el más goleador el menos goleado era Eria Nambrena Nambrena luego ha sido lo de lo de Palmeiras hasta ahora verdad pero bueno esa es otra historia esa es una cuestión que definitivamente cierto asusta uno cree y hay que ser sinceros Palmeiras es ampliamente favorito a pasar pero los partidos hay que jugarlos y si Cerro logra ajustar algunas piezas y el Chiqui logra conseguir tácticamente cumplir con algunos objetivos porque no podemos esperar que Cerro pase de ronda parece difícil en los papeles previos hasta muchos dirán imposible mucha gente incluso cerristas dicen que con el sorteo que en el sorteo Cerro ya se eliminó yo creo que no yo creo que Cerro está como para para dar un gran golpe me parece que lo puede hacer pero eso hay que trasladarlo en el fútbol hay que trasladarlo en la cancha pero se cumple el primer punto los refuerzos requeridos por el entrenador se cumple digo falta la oficialización pero ya ya es un hecho el retorno del Pachicarrizo y la incorporación de Brian Samudio a la institución azulgrana bueno y que pasa en Libertad mientras tanto Libertad está calladito por ahora no se ha hablado mucho de de refuerzos todavía hay un tiempito todavía cierto no sé si Libertad bueno Libertad lamentablemente lo terminó perdiendo verdad a Julio Enciso por lesión en los últimos partidos otra cosa ya era Libertad con Julio Enciso pero pero hay que ver hay que ver realmente si finalmente puede puede hacer algunas incorporaciones también el equipo de Libertad uno de los nombres que ha surgido y ahí voy a estar de acuerdo es cierto tal vez no es un gran nombre pero donde es el sector Libertad delantero le sobra le tenés a Roque Santa Cruz le tenés a Tacora Cardoso por si estarán los dos más renombrados y después todo lo que tiene también el equipo el equipo Bumarello verdad pero digo nomás volante a patada por afuera Antonio Barero por ejemplo ya se recuperó y no juega porque Villalba está espectacular por el otro lado lo tenía Mergarejo también es delantero Libertad tiene mucho de medio campo para arriba a coste que Hugo Martínez sigue lesionado pero está Ramón Martínez están están todos los otros está el colombiano está está jugando muy bien también Caballero la verdad realmente el que juega más o menos de medio campo para arriba Libertad como que está bien el problema Libertad bueno ratificó de vuelta su solvencia sus años su experiencia recuperó la titularidad ya no la soltó más y Vampiri como lateral por derecha por izquierda lo tiene a Zamudio entre lesión y no lesión está también mallada o sea Libertad tiene mucho de medio campo para arriba y de los costados para adelante el déficit de Libertad está y en el arco sabemos Popi Muñoz y por la duda está Nacho Don pero el gran defecto de Libertad es la saga central Barbosa te hace un partidazo y descompone cuatro candidato a la expulsión por mirarse al espejo mientras se ata al botín ella tiene una tarjeta amarilla y después el resto que juega y no juega como que no hubo un entendimiento total todavía Canales que sí que no bueno así está después lo de Cardoso que se lesionó que vuelve que no vuelve entonces esa parte donde Libertad no se ha podido consolidar de repente hasta Boca Negra termina jugando de central que no lo ha hecho mal Daniel Boca Negra pero necesita siempre alguien rápido a su lado y Alexander Barbosa es un compañero del que tenés que estar más preocupado por él que de lo que te soluciona entonces ahí tiene y surge un nombre muchos dicen tapado pero yo creo que tiene muy buenas condiciones y por qué no y estoy seguro que encantado se lo van a dar me refiero a Junior Barreto el zaguero central del equipo de general caballero de Mallorquín es cierto es el último en la tabla no le gana casi a nadie pero Orlando Junior Barreto viene jugando a un muy buen nivel en lo individual realmente es de los mejores zagueros que tenemos en el campeonato ya lo hizo muy bien en la sudamericana muy bien en la intermedia todo el tiempo que ya ha estado en el equipo del general caballero de Mallorquín y sería para él un gran salto poder jugar en libertad pero veremos veremos finalmente si que puede acontecer recordemos que ya no van a renovar con Luis Cardoso y además de este tema de la copa libertadores siempre ha sido su problema como estábamos diciendo Diego Viera ya está recuperado ya viene jugando de vuelta pero tampoco tiene la continuidad y ya dijimos lo de Barbosa y hasta tuvo que debutar tuvo que recurrir varias veces a un chico de la formativa como Gilberto Flores que lamentablemente también en su debut hubo mundoró pero después se va a ir asentando y improvisó Daniel Bocanera así que yo creo que es muy factible es muy factible que Orlando Junior Barreto termine siendo una de las incorporaciones de libertad estoy seguro que libertad va a reforzar con dos no creo que libertad se quede nada más que con uno no creo que se quede nada más que con uno pero veremos si al final son refuerzos para acrecentar el plantel o si de repente trae alguno que pueda ser figura que pueda ser realmente un verdadero refuerzo y en Olimpia ya saben Olimpia no puede comprar Olimpia no puede comprar la idea era reflotar traer de vuelta a Hugo Fernández y a Brian Montenegro no corre ninguno de los dos parecía que lo de Fernández estaba pero hasta ahora no pasa nada ninguno de los dos así como están las cosas va a volver a Olimpia además Brian Montenegro está en el Goyaniense Goyaniense es el rival de Olimpia en la próxima etapa de la Copa Sudamericana y tiene contrato con el Goyaniense hasta el 30 de junio y Olimpia puede inscribir solamente hasta el 27 y Goyaniense no le va a dar no le va a reforzar por eso contrario por más que Brian no sea titular en el equipo del Goyaniense y por más que aparentemente no no iban a utilizar si es que Goyaniense no si el rival de Goyaniense no era Olimpia me decían que Goyaniense no iba a utilizar la opción de compra que tienen por Brian Montenegro y ahora están negociando para que continúe el préstamo y Olimpia bueno en ese sentido tampoco está aceptando eso pero veremos finalmente con todo el asunto económico con todo el desbarajuste de plata que tiene Olimpia lo más probable es que termine aceptando un nuevo acuerdo con el Atlético Goyaniense y así las cosas en los coperos paraguayos en los coperos paraguayos de cara de cara a lo que va a representar justamente la próxima etapa de la Copa Libertadores de América bueno estoy recibiendo sus mensajes a través del Youtube a través del Facebook a través del WhatsApp de la radio 0994353456 ya vamos a comenzar a leerlos enseguidita estamos aquí a través de Radio City la 101.7 desde la ciudad de Cacupé también transmitiendo por supuesto a través de todas las plataformas de las redes sociales en el Facebook Live de Radio y TV City también en Youtube así que estamos con todos ustedes para compartir todo lo relacionado desde todo punto de vista a esto que es tan apasionante como es el fútbol capitalino un poquitito más adelante capitalino e internacional porque hemos hablado hasta ahora más bien de la Copa Libertadores de América un poquitito más adelante vamos a hablar también del campeonato cacupeño para toda la gente aquí de Cacupé de Cordillera porque se ha definido el torneo de ascenso del fútbol de la Liga Cacupeña y un grande como el 8 de diciembre retorna al círculo mayor otro equipo que en su momento fuera campeón del fútbol cacupeño también vuelve me refiero al juventud cordillerana que también vuelve a la principal división del balompié de nuestra ciudad pero bueno voy a comenzar a compartir un poquitito los comentarios de los seguidores Curiyu TV dice ¿qué pasó del radio? no puedo jugar todavía no él en septiembre recién al radio te referís a Mateus en septiembre recién en Curiyu Ale dice ¿en qué emisora es Radio City? Ale Radio City 101.7 si estás en Cacupé o puedes bajar la aplicación de la radio en el Play Store pones en el buscador Radio City Cacupé bajas la aplicación de la radio y podrás tenernos todo el día en tu teléfono todo el día con todas nuestras programaciones somos 70% música 30% periodismo una selección musical realmente espléndida de los clásicos a nivel mundial bueno Miguel Ángel Cornel Mateus vuelve en septiembre así es Miguel muchas gracias por escucharnos Carlito ¿qué tal? hola Mateus González vuelve en septiembre que es cuando acaba su ascensión así es y cuando vuelva no creo que que vuelva rápidamente a la titularidad el S también un volante por fuera que tal vez le faltaba a Cerro Porteño en su reemplazo lo trajeron Antonio Galeano que arrancó bien también después se lesionó no termina de asentarse nunca entonces también es 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 complicadito Cata Garner Gamer saludos de San Juan del Paraná saludos Cata un gran saludo para todos aquí en el sur del país Carlito ¿vos qué opinás de San Mudio? en Toluca ya no lo quieren porque no rindió y en semanas ya se juega contra Palmeiras mucho no creo que puede hacer yo creo que físicamente está muy bien él él relativamente no es que haya jugado todos los partidos titulares nada por el estilo pero ha tenido cierta continuidad ha entrenado bien prácticamente no ha tenido lesiones importantes entonces yo creo que él puede venir a dar una gran mano pero después yo sé que todos los servistas sobre todo piensan prácticamente solo en el partido los partidos contra Palmeiras pero recordemos que Cerro todavía está en la lucha por el título de la apertura y recordemos que después hay otro campeonato entonces así es la cuestión Carlitos dice Enciso ya está recuperado su lesión tengo entendido él ya tiene toda la ya está la cara bien otra vez y todo eso la ventaja es que cuando él esté al 100% físicamente de vuelta porque un par de meses te sacan la ventaja que hay con Enciso por ejemplo es que omita ahí o sea y la lesión el golpe que tuvo no le impidió entrenar físicamente o sea él hizo un mantenimiento físico pero sin contacto o sea a él lo que le falta todavía es el entrenamiento hombre a hombre el roce pero reitero yo creo que apenas él esté al 100% va a volver a jugar eso no me cabe ninguna duda porque él se lastimó la cara es cierto le va a molestar seguramente a la hora de cabecear y todo eso pero él no es justamente que se le golpea la cabeza y tiene enana en la cabeza y ya no va a poder jugar porque es su gran fuerte el futbolario él tiene otro tipo de otro tipo de 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 aptitudes realmente así es bueno hola Pinti que pensás de la nueva actualidad de la selección que sabes de Cuartolo Cristaldo dice Cuartolo Cristaldo es Gustavito Gustavo que fue el mejor jugador del fútbol boliviano en la temporada pasada Caco Peño Gustavo Cristaldo que está en el Always Ready del fútbol de Bolivia y habrá que ver si continúa también en el próximo semestre con este semestre que se inicia un volante por izquierda que a a eso que tenía antes de velocidad de proyección de buen centro buen remate de media distancia ahora Gustavito le agregó la calidad para jugar para hacer los pases ahora juega más de 10 Gustavo Cristaldo que era nomás luego su posición original recuerdo en el Libertad de Cerro Real y después cuando fue a las inferiores de Libertad él jugaba después con el tiempo incluso si mal no recuerdo en una sub 17 él jugó como volante por izquierda en un sudamericano y después comenzaron los técnicos como es zurdo es rápido hábile chiquito famoso empezó a jugar el carrilero por izquierda pero ahora está jugando de 10 para cualquier equipo puede ser un refuerzo muy interesante que bueno saber eso que bueno saber eso caro gracias si en septiembre recién va a poder va a poder el amigo Mateus volver a estar habilitado por lo menos por lo menos estar habilitado después del caso positivo de doping en el que cayó lamentablemente yo no quiero creer nunca que esos casos de doping son a propósito más bien muchas veces son por problemas de medicación y después por un tema hay más de 500 sustancias prohibidas hoy día por el comité olímpico internacional que es la entidad que rige todo lo que representa el tema del doping del dopaje ellos son en el comité olímpico internacional donde se dice ah no este genión no puede porque tiene tal cosa ah no este había sido zarza parrilla con cerdón paraguay saca una sustancia que también está prohibida ah no había sido que la hierba que tiene tal compuesta le pasó a Julio su cercáceres verdad entonces para nosotros sí que es más jodido todavía porque nosotros ¿dónde sabemos de repente que tiene los remedios que tomamos que compramos verdad y después del tema de la hierba y todo ahora ya sé los médicos de los clubes tienen que estudiar químicamente cuáles son los componentes hasta ciertas gaseosas verdad entonces es todo un tema este asunto y bueno yo creo en la buena fe de los futbolistas pero esperemos que pronto también pueda volver a tener su chance su oportunidad el brasileño Mateus entonces bueno son las 18 con 27 minutos estamos aquí desde la ciudad de Cacupec para todos ustedes con City Sports transmitiendo también a través de el Facebook Live de la radio y TV City también a través de nuestro canal de YouTube compartiendo con todos ustedes hasta las 19 horas aquí en la capital del departamento de la cordillera tenemos actualmente 19 grados llueve en gran parte de la ciudad ha llovido a partir de las 4 de la tarde aproximadamente comenzó a llover de repente un poquitito fuerte después una pertina llovizna por suerte no llegaron las tormentas que estaban anunciadas así que vamos a seguir teniendo este clima pero ya para mañana se anuncia que no habrán lluvias una mínima de 15 grados y una máxima de 21 grados en la ciudad de Cacupec bueno vamos un rato a la música y nosotros ya continuamos con todos ustedes sigan escribiendo sus comentarios ya enseguida continuamos participando también con todos ustedes aquí en City Sports de Cacupec 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 bueno seguimos ustedes aquí en City Sports 18 con 31 minutos disfrutábamos de un poquitito de rock sinfónico bueno a ver bueno más comentarios unos muchachos hola Marcelo buenos refuerzos creo que si se ponen un poco las pilas pueden ayudar mucho a hacer pero dice Marcelo estoy de acuerdo Pachi Carrizo Pachi Carrizo ha rendido en Cerro Porteño más positiva fue su presencia en Cerro que negativa cierto hubo un momento se acordaran ustedes que incluso cuando perdió la titularidad y hasta se habló que se iba a ir a libertad y cuando se enojó porque no jugaba más y bla 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 pero en los últimos tiempos fue fundamental en Cerro Porteño el Pachi Carrizo se le reclama mucho nomás que no patea al arco que vea moa que parece que tiene miedo pero hoy día se volvió un muy buen organizador y se entiende bastante con Claudio Aquino se entendió bastante con Claudio Aquino y Brian Samudio Samudio a mí es un jugador que me gusta es de esos delanteros tozudos peleadores corredores en la selección nomás cada técnico bueno Averizolo también ah para el seguidor amigo que dice que nos equivocamos al cañarle tanto a Averizolo que por culpa ustedes piensan que al técnico se le echó por las cosas que decía la prensa porque decía la afición que por nuestra culpa se cortó el proceso de un gran técnico como Averizolo y ahora la federación chilena se da cuenta de eso y lo contrata ya van a ver lo que va a hacer Chile ahora sabe como empezó Chile perdiendo contra Corea o sea que tampoco cierto amistoso lo que yo quiera pero el asunto que este tipo ya se acostumbró a perder también prioriza el tratar de tener la pelota en Chile eso le va a ser más fácil porque Chile tiene más esas características estoy de acuerdo puede tener más posibilidades de tener buenos resultados con una selección como Chile porque ellos ya tienen ese chip a nosotros nosotros no teníamos ese chip él tenía que cambiar todo pero no es un gran técnico Toto Deliz tuvo una buena en el celta de vivas o no años con un equipo chico que lo que más hacía era defenderse y después salir tuvo una buena con el O'Higgins en Chile que también es un equipo chico acostumbrado a defenderse y después salir pero esos equipos no jugaban lindo después nomás lo que él vino ya con esa idea de la posesión y todo eso pero digo no no es para pelearse tampoco Rod Martínez proyectarse él sabe proyectarse él sabe proyectarse él sabe irse al ataque si Arzamendia hubiese sabido tirar centros jugaría sería no sé jugaría en el Real Madrid por decirlo de alguna manera ese es su déficit pero Arzamendia es un muy buen lateral para mí es un muy buen lateral el asunto es que ya viene nomás con toda esa malaria también de la selección en donde no le salieron las cosas que queda esa impresión que como que no sirve para mí Arzamendia es un muy buen lateral y en un club como Cádiz prácticamente no ataca él estaba ahí atrás y no 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 cualquier técnico incluso en la selección él ya no jugaba más lo del lateral izquierdo ¿por qué? porque no marca entonces es que necesitaba en los clubes chicos o en las selecciones chicas porque somos chicos ahora mismo necesitas defender primero tu defensor es para defender entonces ¿qué más preferible si tu lateral izquierdo no sabe marcar poner un central que te juegue por izquierda ¿qué hicimos? Ramón David Martínez Junior Alonso Omar Alderete y cuando Arzamendia jugaba jugaba de volante por izquierda tampoco rindió mucho porque reitero para mí él es un buen lateral izquierdo que necesita ese espacio que te da desde tu campo para irte cuando sos mediocampista por izquierda vos estás desde el mediocampo para adelante y no tiene tanto espacio que es lo que él necesita para trasladar la pelota o para trasladar tocar a otro y recepcionar en el espacio vacío creo que independiente independiente es un club que por historia más allá de que gane pierda descienda sea campeón que por historia es un club que juega para adelante o sea independiente tiene eso en su ADN jugar para adelante jugar para adelante y yo creo que a Arzamendia le va a venir muy bien jugar en independiente de Avellaneda además creo que allí puede ser titular puede tener ritmo de competencia de un campeonato que para mí sigue siendo uno de los más competitivos del mundo que es el campeonato argentino ahí cualquiera le gana a cualquiera se juega a 200 kilómetros por hora se patea si se tiene que patear se juega lindo si se tiene que jugar lindo si un equipo tiene que colgarse del travesaño se cuelga del travesaño y nadie dice nada por eso si el otro equipo tiene que atacar y atacar por más que pierda 5 a 0 nadie dice nada porque tienen otra perspectiva de cómo se juega al fútbol tienen otro ritmo entonces yo creo que le va a venir muy pero muy bien a Santiago Barça Mendia si es que llega a irse al equipo independiente de Avellaneda bueno es mi opinión verdad es mi opinión pero como me preguntabas Carlitos te doy la respuesta mía Cristian Merón saludos de San Paulo salva saludos Cristian fuerte abrazo ¿cómo está el clima por San Paulo? estamos preparándonos y nada para irnos a San Paulo estamos preparando maletas y documentos para irnos a Goyanía y San Paulo así que por ahí quien sabe que a tuya yo topamos de Cristiano pero bien Libertad nos va a reforzar el tío está en lío dice Rob y ¿sabes qué? puede estar en todos los líos que quiera pero los líos de la prensa o judiciales heredarias pero si le dice el presidente de Libertad ¿sabes qué? Gartenero quiere esto y necesitamos tanto o pensá que nos va a poner si quiere va Jaupi Salador ¿qué opinas sobre la probable versamente del rojo y Justamente recién gracias Enzo por la pregunta pero recién ya acabo de responder también este tema bueno gracias muchachos por los comentarios pueden seguir escribiéndonos vamos a nosotros escuchar un poquitito más de música después estaremos hablando también un poquitito del fútbol cacupeño ¿hay posibilidades reales de que Olimpia pueda pagar la deuda de Derlis luego ya volver a contratar? pregunta Gustavo la verdad que es muy difícil Gustavo Olimpia a ver con lo que debe Olimpia no puede priorizar solamente lo de Derlis porque ¿de qué le va a servir pagar eso que viene a ser el 50% de lo que debes pero el resto tenés que pagar o sea tenés que refinanciar todo no es como cuando debes en una financiera que sale y te dicen en la cooperativa vos tenés 14 cuotas de deuda y te dice tu agente te dice ponete al día con este hasta tal cuota y si querés te damos otro crédito no hay por ahí hubiera entonces yo veo muy difícil yo veo muy difícil que Olimpia esté en condiciones actualmente de hacer eso veremos ojalá que sí verdad pero lo dudo mucho a no ser que venga una zapallada y aparezca un club y diga señores lo quiero a no sé Fernandito Cardoso que estaba ya supuestamente para ser transferido y bajó todito también y se enfrió todito su transferencia que venga no sé el dueño del Inter de Milán y diga bueno nosotros lo queremos la Juventus como se dijo como algunos colegas tiraron por ahí que mordieron el anzuelo de cierto empresario que le tiró y le dijo la bola terapia que la Juventus lo quería Fernando Cardoso a no ser que venga la Juventus y diga saben que acá hay 20 millones de euros y lo queremos llevar la única manera después no hay ni una posibilidad de que Olimpia al corto tiempo salga de esto además aunque pague todo ahora vamos a suponer que mañana paga todo eso eso tiene su proceso y yo no sé si va a alcanzar el tiempo para yo no sé también cómo está el reglamento de ese asunto si esto creo que es por temporada si la sanción es que al pagar todo ya se te levanta automáticamente no es como cuando paga todo Inforcom y al día siguiente te sacan bueno eso también es bola supuestamente supuestamente bueno pero vamos a ver vamos a ver ojalá ojalá pronto pueda salir Olimpia de este Menjunge ¿qué opinas de los mellizos técnicos de la selección? dice Erlis y yo les tengo fe hasta ahora están nomás todavía ahí yo yo separé las cosas al terminar las eliminatorias y eliminarnos me parece que no fue gran responsabilidad ya de ellos a partir de ahora sí es responsabilidad de ellos lamentablemente en su primer paso su primer capítulo de vuelta en esta nueva etapa Nandiverá o sea que seguimos lo mismo quiero ver si hay mejoría contra Corea el viernes pero más bien antes que un problema de los técnicos yo creo que el principal problema independientemente del tema de la dirigencia que ya hablamos mucho yo creo que nuestro principal problema son los jugadores la mentalidad y el corazón frío de los jugadores Ojeda ascendió a la Premier ¿qué opinas? y muy bien muy bien por Brian creo que en los últimos partidos ha tenido mayores oportunidades realmente eso le puede dar le puede dar otro tipo de ritmo jugar en la Premier va a ser va a ser otra cosa y eso es lo que necesitamos que nuestros jugadores jueguen en ligas como la Premier en Italia pero que jueguen que jueguen de verdad que sean protagonistas y que después eso lo trasladen a la selección de nada tampoco nos sirve que tenemos un pajarito de primavera jugando en tal club dos en Italia uno en Dinamarca uno en España uno o dos en Inglaterra pero en la selección no funciona no pasa nada buenas dice Punisher hola Punisher se dice que llegaron ofertas de afuera por Saúl Salcedo y Mateo y Olimpia estaría dispuesto a aceptar por su crisis no si viene una oferta a ver chicos hay que entender una cosa se dicen muchas cosas y hay muchos sondeos y muchas veces dicen no ese jugador vale tanto vale tanto si viene alguien a ver no sé Saúl creo que lo estaban buscando de España y de Inglaterra empresarios que trabajan para ciertos clubes si viene alguien un empresario y lo va a llevar al Brighton que ahora a propósito atacó de vuelta por Julio Enciso mejoró dos millones de dólares más la oferta ya llegó a 12 si viene el Brighton y lo que era Salcedo que es un defensor central por cinco millones o por tres millones como decía Jota la agarro le he visto muy bien le alzo UPA y le hago sentada en el avión y que se vaya pero si no si es todo lo más se dice fulano fulano lo quiere fulano lo quiere fulano ese es un trabajo que muchas veces hacen los empresarios los jugadores también para que UAU suba más el precio del jugador entonces si la Lazio está interesada en Saúl Salcedo y la Lazio ofreció tres entonces no pero sabe que hay otro ofrecimiento de cinco hay un ofrecimiento de siete y mientras hace ese jueguito estúpido del humo saben cómo termina el jugador yéndose a Huracán que no paga lo por él o yéndose a jugar en ta 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 a préstamo si hay la plata que se dice se tiene que vender pero ya no más y más todavía por la situación económica económica de la Olimpia así que hay que tomarnos con muchas pinzas con pinzas este asunto de las supuestas transferencias y lo de Mateo Gamarra también recordando que Olimpia primero tiene que pagar la deuda que tiene por Mateo Gamarra independiente y miren si por un defensor por más que Saúl ya tenga selecciones juveniles y todo eso y que está en un muy buen momento y Mateo Gamarra que sorprendió en los últimos partidos si te mandan un palito o dos palitos de oferta con moño y todo así que hay que ver vos decís que Almirón debe irse al Newcastle la verdad que Almirón podría ser mucho más útil si juegan en un club ofensivo si juegan en un club grande el Newcastle fue grande ¿qué opinas del papelón que sucedió de que Galarza se perdió la convocatoria por entender mal la fecha ¿saben qué? yo ese cuentito no se quiso ir no se quiso ir en mitad y te anda medio chiquita ya en el Vasco lo era así no que no quería aceptar después cuando cuando vino convocado a la selección no porque no estuvo ni de suplente porque estaba en la preferencia más o menos y ahora pasó a otro club un poco más chico y tampoco empezó muy bien en Vasco pintó muy bien pero maliciao y ahí la malicia a malicia y ¿sabes qué? ¿cómo tú te vas a equivocar de fecha? ¿tú pasajes no vas a mirar? ¿y para qué está tu empresario? ¿para qué está tu representante? ¿para qué está tu papá? ¿para qué está tu llaro y maleta? y en síntesis ¿para qué estás vos? no se quiso ir nomás no se quiso ir nomás porque sabía que si iba y no iba a jugar ¿para qué se iba hasta Corea Japón iba a perder 15 días y seguramente no sé porque en Brasil se sigue jugando iba a perder 15 días iba a perder 3 o 4 fechas de campeonato brasileño para ir de paseo a Corea y Japón eso nomás fue lo que pasó estoy seguro no tengo las pruebas pero pero estoy convencido ¿por qué crees que Guaraní su 21 llegó lejos de las libertadores pero en la primera no están entre las 5 primeras del torneo local y siempre es así hay muchos factores en ese sentido nosotros a veces en los juveniles en todos los deportes somos de la gran 7 y después llegamos a primera y no le ganamos ni a Tangamandapio ese es todo un tema también es una realidad aparte muchas veces nosotros tenemos en nuestros equipos juveniles cuando se van a estos torneos jugadores que ya son de primera a primera tomamos muy en serio estos torneos y los otros clubes mandan lo que les sobra habitualmente es así habitualmente es así aparte si tenés ya 21 años y todavía no estás jugando en primera es porque muchas veces bueno algunos conciertos hay excepciones Nelson Zelaya debutó a los 27 hay otras excepciones podemos tener historias historias también verdad pero si como decía Carlos 15 si a los 18 años uno juega en primera tenés que pensar nomás ya en estudiar bueno por supuesto que ese concepto también puede estar totalmente equivocado eh doy que y acá me verdad Salvanón doy que y Tomás doy que y acá ese tema de que se equivocó de fechas que le dio mal Marcelo se hacen todo Ñembo ídolos estos mites de la selección lastimosamente ya no respetan la camiseta totalmente de acuerdo Marcelo ¿sabe si Trobato apeló su sanción al TAS o es humo? ¿de qué apeló? apeló hace tiempo cada vez trata cada vez que los plazos le dan él sigue pero vos puede apelar el asunto es que ellos no ellos no señores del tribunal de TAS ¿saben qué? ¿saben qué? el presidente Olimpia pide ahora que reconciden no ellos tienen sus tiempos la heina que se van a apurar o que por levantar una sanción no ellos tienen sus tiempos y aparte vamos a suponer que Trobato sea inocente ¿verdad? así como así nomás ellos no van a reconocer que se equivocaron ¿eh? puede apelar otra vez Trobato apeló de vuelta lo que ustedes quieran pero esa apelación tiene que tener mesa de entrada tiene que ir en la reunión creo que una vez al mes no sé qué se reúnen de estos tipos tienen que ir ahí ellos ahí tienen que aceptar o no la apelación si aceptan después en la siguiente reunión tienen que estudiar o sea si aceptan es para estudiar tienen que estudiar y después en la siguiente recién dan una respuesta o sea me parece no 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 es tan sencillo este chico Matías Segovia es muy bueno y no lo convocan los melices pero tiene tres partidos en primera ni en la sub-20 era tampoco titular titular tuvo un par de buenos partidos no vamos a apurarnos aparte en su puesto a ver si me deciden que aparece así como Robert Morales un Julio Enciso pa pa haciendo goles sí pero Mati Segovia le falta mucho que esa vez al derecha es cierto que vuelve al Gerta y hay muchas posibilidades de que vuelva al Gerta no me gustaría realmente prefiero que se quede que se quede en el Valencia me parece más competitivo allí en el Valencia bueno es mi opinión verdad creo que en España puede puede tener mejores resultados bueno vamos a hablar ahora del campeonato cacupeño porque terminó la temporada del fútbol de ascenso en Cacupé el Juventud Corillera no se consagró campeón terminó empatando ayer con Juventud de Costa Pucú con eso los dos equipos ascienden en realidad el Juventud Corillera no se consagró el potrero ya estaba ascendido pero con el empate termina ganando el título mientras que el Juventud de Costa Pucú le bastó y sobró ese empate para terminar clasificándose como el tercero en la tabla de posiciones a que se dé esto porque el 8 de diciembre ganó 7 a 2 a Unión Paraguaya y el 8 finalmente se queda con el vicecampeonato y el ascenso el tercer puesto entonces para Juventud de Costa Pucú y en la cuarta colocación finalmente termina el 25 de septiembre quedó eliminado de la posibilidad de ascender el equipo de Vista Alegre y ya Unión Paraguaya antes antes que ellos entonces ya están los equipos ascendidos retorna Juventud Cordillerana dos veces campeón de la liga cacupeña retorna el 8 de diciembre múltiple campeón el octacampeón el club que con mayor cantidad de títulos consecutivos en el fútbol paraguayo y en su momento en campeonatos internacionales ¿verdad? pero a nivel internacional aunque no se puede comparar un campeonato de un pueblo de una ciudad con los campeonatos nacionales porque hay equipos también eso también es una gran bola terapia que muchas veces tenemos que decir hay equipos en Irlanda que fueron campeones de 10 años hay equipos en otros lados que fueron campeones de 14, 15 años o sea pero sí acá era era algo inédito que después lo igualó el Cristóbal Colón de ejemplo en la Liga del Sur también eso también hay que contar a la audiencia y bueno haciendo el 8 ojalá el 8 tiene un proyecto muy muy importante muy ambicioso está realizando un estadio realmente excelente que ya se utilizó pero que no está terminado que va a ser el estadio más lindo acá de toda la zona con la idea fija de aquí a poco tiempo estar en la intermedia de aquí a poco tiempo estar en la intermedia y por qué no de aquí a 5 años es el proyecto estar en la primera división del fútbol paraguayo ojalá realmente porque nos falta porque nos falta y ya están entonces los ascendidos los equipos de Juventud Cordillerana el 8 de diciembre el retorno de Juventud de Costa Pucú después de 4 años también y el 25 de septiembre los equipos que jugarán el año que viene el campeonato de primera división del fútbol cacupeño porque el campeonato de primera de este año arranca justamente ya próximamente en este mes de julio en el que el River Plate porque acá es River Plate muchachos que están escuchando en otros lados acá no es River Plate acá es River Plate igual que River Plate de Montevideo es el es el bicampeón el tricampeón en realidad del fútbol cacupeño y se está armando con todo vamos a ver qué dice Teniente Fariña vamos a ver qué dicen los equipos de cabañas vamos a ver qué onda pero aparece de vuelta River como el candidato principal dice Carlitos qué pasó de Cacupe FC que estaba en intermedia antes en qué división estaba ahora y desapareció Cacupe FC desapareció Cacupe FC vuelve a ser vuelve a ser liga va a volver a competir este año en el Interligas como la selección cacupeña el Cacupe FC había bajado había jugado el Nacional B tres temporadas este año tenía la opción de jugar el Nacional B y o jugar el Interligas porque hay equipos que han jugado los dos torneos Encarnación por ejemplo Encarnación también llegó a tener Encarnación FC hubo un año que jugó el Interligas y jugó Encarnación la vida Encarnación como Encarnación FC el Nacional B en donde en ese Nacional B había cinco equipos luego de Encarnación y terminó subiendo el Guaraní de Trinidad que ahora está en la Intermedia entonces se decidió acá la Liga Cacupeña decidió que Cacupe no va a gastar más por el club que se va a volver nomás al tradicional Interliga y a ver si se llega otra vez por esa vía al campeonato porque el campeón de Interligas asciende al campeonato de la Intermedia es un camino mucho más largo nomás de ahí el Campeonato Nacional Benio juegan ocho equipos a veces doce lo máximo creo que fue dieciséis y se hace por grupos va clasificando Benio con doce partidos creo que fue lo máximo con doce partidos puedes llegar a la Intermedia pero como este año es año de Interligas cuando es año de Interligas solamente hay medio cupo para el Nacional B el que sale campeón del Nacional B tiene que jugar un repechaje cuando es la primera de Metropolitana sin embargo cuando no hay Interliga sí asciende uno directo y el segundo va a un repechaje entonces cuando hay Interliga habitualmente las selecciones hechas clubes no juegan el Nacional B porque dicen que es más difícil ahora me pregunto nomás campeonato Nacional de Interliga tenés que jugar primero contra todito lo de tu departamento cierto se divide por grupos pero tenés que pasar todo tu departamento primero y después tenés que jugar el Interdepartamental tenés que ser campeón o vice de tu departamento para jugar el Interdepartamental jaupear a la final del campeonato Nacional de Interliga jugar el doble de los partidos que juegan el Nacional B pero es la decisión que se tomó no digo que esté mal me parece que cada cupid debería tener la fuerza económica y política que lamentablemente no la tiene ninguna de las dos como para que su equipo siga jugando el equipo que con tanto mérito sacrificio y gran respaldo se consagró campeón nacional de Interliga si pasó a ser cada cupid FC debería seguir jugando cada cupid FC y armar la selección cada cupid de fútbol con los jugadores de todos los otros equipos también y jugar el campeonato Nacional B pero no hay no hay medios no hay medios entonces bueno señores con esto vamos cerrando nosotros nuestra presencia al día de hoy les agradezco por estar con nuestra programación ya vamos a reencontrarnos el día de mañana a las 18 horas para seguir hablando de fútbol y de mucho más aquí desde la ciudad de Calcupé con todos ustedes gracias a toda la gente en YouTube en el Facebook a toda la gente también que nos escucha por la FM 101.7 que tengan todos feliz resto de jornada 117 si te gusta el retro